Música Sigue descendiendo el ritmo de contagios en Almonte. 16 nuevos casos desde el pasado viernes. La tasa por 100.000 habitantes baja de 500. Todas las localidades de Huelva confinadas desde el martes. Detallamos qué se puede hacer y qué se prohíbe en Andalucía. La Junta no considera actividad esencial el culto religioso. Santeros, plazo del carretero y plazo del arriero nuevos nombres en el callejero de la aldea. Se amplían a cuatro los días de apertura de la oficina Heracis en el barrio obrero. El Partido Popular de Almonte recuerda que el proyecto Biomasa por Empleo fue premiado a nivel nacional. Independientes por Almonte muestra en rueda de prensa el documento sobre el Camino del Loro. El PSOE de Huelva nombra una comisión gestora para la agrupación provincial. El Gobierno de España destina casi 60 millones de euros para el pago de los ERTE en Huelva. La Junta reúne al sector turístico nubense para avanzar en el Plan General de Turismo Sostenible. Según ABC, los amigos del presidente Pedro Sánchez repitieron sus vacaciones en 2020 en las Marismillas. Adelante Huelva denuncia la situación crítica en los hospitales ante el aumento de ingresos por COVID. Docentes por la Pública convoca una huelga el próximo 12 de noviembre. Desarticula la red que introducía grandes partidas de hachís por la costo novense y el Guadalquivir. Absuelven a Francisco Vella de un delito de amenazas a una delegada sindical. Francisco Pérez y Alicia Virués ganan la Doñana Trail Marathon. El Ayuntamiento declara Motocruz Balmonte Asociación de Interés Público Local. Con relación a los datos de coronavirus en Almonte comunicados por la Junta de Andalucía y actualizados, a este lunes 9 de noviembre hay 16 nuevos confirmados por pruebas diagnósticas de infección activa entre el pasado viernes y hoy. Asimismo, el dato de las dos últimas semanas nos habla de 120 confirmados. Son 22 menos que el pasado viernes. Por lo tanto, continúa el descenso con respecto a los días previos. El pico se registró el martes 3 con 169 casos. La tasa por 100.000 habitantes, 496,1, también sigue descendiendo. En concreto, 88,9 puntos con respecto al pasado viernes. El martes 3 se registró también el pico más alto alcanzado hasta ahora, 677,9. El dato de confirmados en la última semana asciende a 38, son tres menos que el viernes. Se sigue reduciendo, por lo tanto, y en esta ocasión, lentamente la velocidad de contagios. El número total de confirmados asciende a 303 personas, de ellas 61 ya se han curado. La Junta no ha confirmado fallecidos hasta el momento. Por último, los datos relativos a la provincia. Desde el lunes 9 de noviembre nos habla de 112 nuevos positivos, 18 hospitalizados, hasta 7 fallecimientos y 62 personas recuperadas. Los ciudadanos de todas las localidades de la provincia de Huelva, sin excepción, quedarán confinados en sus respectivos municipios a partir del próximo martes, según anunciaba el pasado domingo el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Se trata de una medida que afecta a todas las localidades andaluzas durante 14 días, y supone que solo se podrá salir de la localidad en la que se resida para desarrollar actividades consideradas esenciales. También a partir del martes se va a producir una ampliación del toque de queda, que dará comienzo a las 10 de la noche y se extenderá hasta las 7 de la mañana. Igualmente se van a ver restringidas y tendrán que cerrar todas las actividades no esenciales a partir de las 6 de la tarde. La actividad docente va a continuar, como hasta ahora, en la educación no universitaria. En las universidades se darán las clases, salvo las prácticas, de manera online. La Junta de Andalucía ha publicado en el BOJA Extraordinario que recoge las medidas anunciadas por el presidente Juan Manuel Moreno este domingo. La limitación horaria es hasta las 6 de la tarde en todas las actividades, servicios, establecimientos, a excepción de la actividad industrial, los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, los servicios profesionales y empleados del hogar, los servicios sociales y socios sanitarios, los centros o clínicas veterinarias, los establecimientos comerciales dedicados a la venta de combustible para la automoción, las estaciones de inspección técnica de vehículos, los servicios de entrega a domicilio, los comedores sociales y demás establecimientos para la entrega y reparte de alimentos con carácter solidario o benéfico, los velatorios, los centros deportivos para la realización de actividad física que sean al aire libre, siempre que no se trate de deportes de contacto y centros deportivos para la práctica de deporte federado, en espacios deportivos cubiertos en categoría de edad desde los 16 años hasta la categoría absoluta, puntos de encuentro familiar, centros de atención infantil temprana y centros de tratamiento ambulatorio. Según recoge la orden, esta limitación horaria no será de aplicación para los establecimientos de hostelería sin música que se encuentren acogidos a un régimen especial de horarios conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 155-2018, oposiciones y enseñanza. Además, las universidades públicas y privadas continuarán con la impartición de clases teóricas online, manteniéndose la presencialidad para prácticas experimentales, rotatorias, practicum o actividades similares, incluidas las de investigación. No obstante, se mantendrá la actividad docente no universitaria de forma presencial, incluidos comedores escolares, aula matinal y transporte escolar. También se mantienen las clases presenciales en todos los centros de formación profesional, conservatorios, escuelas de idiomas, academias, centros de educación permanente de adultos y demás centros similares. Por otra parte, para los servicios de transporte interprovincial y provincial, se establece una oferta mínima de servicios del 50% respecto a la oferta anterior al 14 de marzo de 2020, que deberá incrementarse de forma progresiva según la demanda de los usuarios. Las iglesias y los lugares de culto deberán cerrar a las 6 de la tarde, a partir del martes. Así lo determina la Junta de Andalucía, que no considera el culto religioso como una actividad esencial, por lo que los templos no podrán estar abiertos más allá de esa hora. Habrá que esperar, en cualquier caso, a sucesivas publicaciones del BOJA, que recoja las últimas medidas anunciadas el pasado domingo por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para ver cómo se articula esta limitación o si hay algún cambio de criterio. Las iglesias ya tenían limitado su aforo a un tercio de su capacidad según las restricciones actualmente vigentes. Esta medida afectará de lleno la actividad diaria de parroquias y hermandades, cuya principal actividad se celebra por la tarde, por lo que tendrán que adaptarse o modificarse las celebraciones religiosas diarias, y las que están programadas ya para los próximos días. Durante los meses de marzo y abril, a pesar del confinamiento impuesto por el gobierno debido al estado de alarma, las hermandades y cofradías, así como muchas parroquias, pudieron celebrar sus misas y cultos y retransmitirlos vía streaming para que los fieles y devotos pudieran seguirlos. Esta parece una opción que se podría retomar en las próximas semanas, ya que el cierre adelantado de los templos, como las demás medidas, estarán en vigor al menos hasta el 23 de noviembre. El Ayuntamiento de Almonte ha atendido mediante su aprobación en pleno y por unanimidad la petición presentada tanto por la Hermandad Matriz como la Asociación de Vecinos del Rocío para cambiar la denominación de la céntrica Calle Hermita, la Plaza Menor y la Plaza Mayor por otros nombres que entrañan un homenaje y reconocimiento a personas que han desempeñado y desempeñan tareas de gran responsabilidad, como los santeros y oficios populares y emblemáticos en el peregrinar de las hermandades filiales al Santuario de la Virgen del Rocío, el Carretero y el Arriero. La propuesta ha sido trasladada al Pleno por el equipo de gobierno a través de la Concejalía del Rocío. La calle Santeros es el nuevo nombre aprobado a instancias de la Hermandad Matriz para la antigua calle Hermita, junto al mismo santuario. La Plaza del Carretero para la antigua Plaza Menor, nuevo nombre escogido por los vecinos del Rocío. La Plaza del Arriero, nuevo nombre para la antigua Plaza Mayor, también escogido por los vecinos. La Concejala de Desarrollo Comunitario y Participación Ciudadana, Rocío Martínez, ha presentado el viernes 6 de noviembre a las dos personas que han sido contratadas temporalmente por el Ayuntamiento de Almonte para superar las pruebas de selección como monitores para el desarrollo en Almonte del proyecto Heracis Estrategia Regional Andaluza para la cohesión y la inserción social impulsada por la Junta de Andalucía. Se duplica así el equipo de monitores del citado proyecto que atiende y gestiona el punto de información municipal y atención ciudadana ubicado en la nave sociocultural del barrio Obrero de Almonte, que a partir de este lunes está abierta de lunes a jueves y en horario de mañana de 10 a 13 horas. La oficina Heracis tiene como objetivo fundamental aumentar la empleabilidad en la zona con mayor tasa de desempleo para que pueda equipararse al resto del municipio acercando servicios, recursos de formación y empleo, trámites y gestiones administrativas a las personas que residen en la zona que va del barrio Obrero hasta Marismas 3. El Partido Popular de Almonte ha incluido un post en el que quiere aclarar que el proyecto Biomasa por Empleo constituye uno de los claros ejemplos de lo que significó la gestión del Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Almonte en la legislatura 2011-2015. Cuando el equipo de gobierno de José Antonio Domínguez Iglesias accedió a la Alcaldía se encontró con los resultados de la nefasta gestión realizada por Francisco Bella, a saber, una deuda de más de 60 millones de euros, una red de infraestructuras completamente deficitarias y las tasas de paro más elevadas de la historia de la localidad. El Partido Popular puso entonces en marcha un proyecto pionero por el que se comenzaba a explotar una materia, los residuos que generaban los trabajos selvícolas, que se quedaban en el campo por el alto coste que suponía su retirada, para convertirla en energía limpia a través de la biomasa, a la vez que generaba empleo. Tanto es así, detallan los populares, que el proyecto Biomasa por Empleo fue premiado por la asociación que engloba todos los municipios, cuyos términos forman parte de los parques nacionales de nuestro país. El Partido Independiente Sport Almonte ha publicado un post sobre la rueda de prensa de Manuel Mora, alcalde de Lucena del Puerto, y portavoz provincial de Independientes por Huelve, Cristina Medina, concejal de Independientes y portavoz en Almonte, sobre el documento citado por la Edil en el pasado pleno de noviembre en su moción sobre el Camino del Loro. La portavoz almonteña ha aclarado todo lo que ya pronunció en el pasado pleno, sobre las acusaciones vertidas por la concejala de Agricultura y Turismo, así como desde la página del PP almonteño. Sigue la publicación de Independientes. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte votó en contra de la moción de Independientes e inventó excusas faltando a la verdad para votar en contra de que se abriese el Camino del Loro, impidiendo el tránsito por la red pública de caminos, el acceso a la playa y a la Torre del Río del Oro, que son bienes de dominio público. Independientes por Huelve finaliza, desde todos los pueblos de la provincia, con sus 56 concejales, seguiremos luchando por el interés general de nuestros pueblos. La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, adoptada a través de su secretario de Coordinación Territorial, Santos Zerdán, la decisión de nombrar una comisión gestora para la agrupación provincial de Huelva, tras la dimisión de su secretario general, Ignacio Caravallo, el pasado mes de octubre. La gestora tendrá un plazo de 90 días, prorrogable por la situación de pandemia que sufrimos, para convocar el Congreso Provincial Extraordinario, donde será elegida una nueva dirección. La comisión gestora está compuesta por María Isaura Leal Fernández, en la presidencia, María Luisa Faneca López, vicepresidenta y coordinadora general, y como vocales, Inocencio Forcem, Susana Rivas, José Manuel Alfaro, María Rosa Muñoz, José Luis Ramos, María Teresa Rodríguez y José María Benavad. Hasta la celebración del Congreso Provincial, la presidenta de la comisión gestora, Isaura Leal, asume las competencias que los estatutos federales establecen para la presidencia de la comisión. El Gobierno de España ha destinado más de 60 millones de euros al pago de las prestaciones por expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, en Huelva, desde abril hasta octubre. La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parral, ha indicado que en ese periodo, el mes con mayor nómina de prestaciones y, por tanto, de personas afectadas por los expedientes, fue mayo con 22.468 perceptores y el pago por parte del SEPE de más de 17 millones de euros en concepto de nómina. Respecto a los datos del pasado mes de octubre, Parral ha detallado que en Huelva se abonaron más de 2.658 millones de euros a 3.617 perceptores, lo que supone un 80,6% menos de personas afectadas por estos expedientes respecto al peor momento de la crisis por la COVID-19. Según publica el diario ABC en su edición del 8 de noviembre, el COVID no impidió que los amigos de Pedro Sánchez volvieran a veranear en 2020 a costa del Estado. Como desveló este diario, un numeroso grupo de amigos de Pedro Sánchez y sus respectivos hijos disfrutaron en agosto de 2019 del Palacio de las Marismillas, pero según ha confirmado ABC, el pasado verano repitieron. No solo estuvieron allí en Doñana, sino que algunos de ellos también disfrutaron de las vacaciones en otra residencia estival a disposición del presidente, la Mareta, en Lanzarote. Se trata, según ABC, de la pandilla de la infancia del Instituto Ramiro de Maestu, con los que Pedro Sánchez jugaba al baloncesto. La parlamentaria unubense de Adelante Andalucía ha denunciado la situación crítica que se está viviendo en los hospitales unubenses ante el repunta de ingresos por coronavirus. La incidencia está provocando tanto bajas de personal sanitario por dar positivo como una peor atención al resto de enfermos de otras patologías. De esta forma, González ha subrayado que al incrementarse el número de enfermos por COVID en Huelva, que acaban ingresados en el hospital, se está agudizando el colapso que ya venía sufriendo la sanidad donubense a consecuencia de la crisis por la pandemia. Así, ahora empiezan a destinarse camas a enfermos de coronavirus que pertenecen a otras patologías y que va en detrimento de pacientes que presentan otras enfermedades. La Plataforma Docentes por la Pública, integrada por 11 organizaciones sindicales y de familia, han convocado una huelga en la educación en Andalucía para el próximo 12 de noviembre en protesta por la cada vez más deteriorada escuela pública. Han denunciado que la COVID-19 ha puesto de manifiesto el nulo interés por preservar la salud tanto real y metafórica en una consejería más preocupada en ampliar la red de conciertos educativos. Según ha informado en un comunicado su portavoz, Diana Bazo, quien ha criticado a las administraciones por mantener el mantra de que los centros educativos son espacios seguros. Se queja Bazo, se pueden adoptar medidas excepcionales para las academias de baile, establecimientos de juegos y apuestas o pesca deportiva de esta embarcación, pero no para incorporar nuevas medidas de prevención e higiene en los centros educativos. La Guardia Civil, en el marco de la operación Blandiente, ha desarticulado una organización delictiva que introducía hachís por las costas de Huelva y por el río Guadalquivir, mediante embarcaciones. Se ha detenido a 18 personas y se han incautado de 1.470 kilos de hachís, así como seis armas cortas y siete largas, entre ellas un arma de guerra. Igualmente, los agentes han intervenido 35 vehículos, de los cuales tres han sido recuperados, ya que habían sido robados en París. En uno de los fardos se detectó un geolocalizador que había ocultado la organización. La investigación se inició cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo que podría estar introduciendo a la península hachís por las costas de Huelva y por el río Guadalquivir. El juzgado de primera instancia e instrucción número uno de La Palma del Condado ha absuelto al exalcalde socialista de Alamonte, Francisco Bella, del delito de amenazas del que había sido acusado por la delegada de UGTD en la Fundación Doñana XXI, María Bernabéa Jimena. La sentencia a la que ha tenido acceso la agencia EFE le aplica el principio indubio-prorreo al considerar que de la prueba practicada no puede advertirse que hubiera intencionalidad en la actitud de Bella. Recuerda la sentencia que la denunciante imputaba al denunciado haber lanzado el brazo contra ella con carácter amenazante, si bien no cabe llegar a tal conclusión vista la prueba practicada. En este punto precisa que la parte denunciante indicó en su declaración que le dio dos zarpazos al hacer unos gestos bruscos con el brazo dirigido hacia su cuerpo. Sin embargo, el denunciado manifestó que únicamente quiso hacerle un gesto de que retirara el teléfono con el que amenazaba con grabarle y que le dijo a mí no me grabes, a mí no me grabes. Según la sentencia nos encontramos ante versiones contradictorias, siendo verosímil lo expuesto por el denunciado, puesto que en ese momento, y así lo reconoció la denunciada, ya tenía el móvil en la mano haciendo como que grababa. Francisco Pérez y Alicia Virues se impusieron en la octava edición de la Doñana Trail Marathon, que han recorrido cientos de atletas a lo largo de 73 kilómetros entre Sevilla Capital y la aldea Almonteña del Rocío. Pérez renovó la victoria conseguida en 2019 en esta clásica prueba de ultrafondo, entrando en meta junto a Jesús González en un tiempo final de 4 horas y 44 minutos. Casi 15 minutos después completó el podio Ángel Fernández. En la clasificación femenina se impuso Alicia Virues con un registro de 6 horas y 20 minutos. Tras ella fue segunda María García y a cabo tercera Rocío Fito. La organización ha señalado en una nota que esta octava edición será recordada como la más emotiva, ya que resaltó que corredores, patrocinadores e instituciones ofrecieron un ejemplo de respeto y responsabilidad en una prueba marcada por las estrictas medidas sanitarias obligadas por la pandemia. El último Pleno Municipal aprobó por unanimidad de los grupos políticos declarar Asociación de Interés Público Local al Motoclub Almonte, cuya sede se encuentra en el circuito de motocross. El Ayuntamiento responde así a las expectativas de este club deportivo, con más de tres décadas de experiencia, y reconoce la valiosa labor promocional y deportiva que en relación con el motociclismo desarrolla en el municipio. El Motoclub Almonte trabaja en diferentes objetivos, fomentar, promocionar y desarrollar actividades físicas y deportivas relacionadas con el motociclismo, llevar a cabo la práctica deportiva federada en sus modalidades de motocross y enduro, llevar a cabo la práctica deportiva de otras disciplinas relacionadas con el motor y las dos ruedas, formar físicamente, mentalmente y técnicamente a los deportistas aficionados y federados, así como organizar pruebas deportivas federadas a nivel andaluz, nacional e internacional, y crear equipos para participar en las citadas competiciones. El Secretario General para el Turismo de la Junta de Andalucía ha participado en unas jornadas provinciales con el sector turístico onubense para trabajar en la elaboración del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Meta 2027. Esta cita se enmarca dentro de la ronda de reuniones, que se inició el pasado día 29 de octubre en Granada y que se viene desarrollando en todas las provincias. Muñoz ha puesto en valor la importancia de dar voz a instituciones sociales y actores territoriales que conforman los destinos turísticos, desde el tejido empresarial a las diputaciones, patronal, sindicatos y asociaciones, en el desarrollo de este plan que contemplará todas las directrices turísticas para Andalucía en los próximos años y que coincidirá con el marco temporal europeo. La previsión meteorológica para el martes en 10 de noviembre nos anuncia cielos despejados. Las temperaturas experimentan un leve descenso, sobre todo en las mínimas, que alcanzarán 10 grados mientras llegaremos a 22 de máxima. Los vientos soplarán del nordeste por la mañana y del este por la tarde, en cualquier caso flojos. En Matalascañas esperamos cielos despejados, con vientos flojos y oleaje débil. La temperatura máxima alcanzará 23 grados con una sensación térmica suave. Sigue descendiendo el ritmo de contagios en Almonte, 16 nuevos casos desde el pasado viernes. La tasa por 100.000 habitantes baja de 500. Todas las localidades de Huelva confinadas desde el martes. Detallamos qué se puede hacer y qué se prohíbe en Andalucía. La Junta no considera actividad esencial el culto religioso. Santeros, plazo del carretero y plazo del arriero, nuevos nombres, en el callejero de la aldea. Se amplían a cuatro los días de apertura de la oficina Heracis, en el barrio obrero. El Partido Popular de Almonte recuerda que el proyecto Biomasa por Empleo fue premiado a nivel nacional. Independientes por Almonte muestra en rueda de prensa el documento sobre el Camino del Loro. El PSOE de Huelva nombra una comisión gestora para la agrupación provincial. El Gobierno de España destina casi 60 millones de euros para el pago de los ERTE en Huelva. La Junta reúne al sector turístico nubense para avanzar en el Plan General de Turismo Sostenible. Según ABC, los amigos del presidente Pedro Sánchez repitieron sus vacaciones en 2020 en las Marismillas. Adelante Huelva denuncia la situación crítica en los hospitales ante el aumento de ingresos por COVID. Docentes por la Pública convoca una huelga el próximo 12 de noviembre. Desarticulan la red que introducía grandes partidas de hachís por la costo novense y el Guadalquivir. Absuelven a Francisco Vella de un delito de amenazas a una delegada sindical. Francisco Pérez y Alicia Virués ganan la Doñana Trail Marathon. El Ayuntamiento declara Motocruz Balmonte Asociación de Interés Público Local. Fin S Nickel Libra Espíritas Asociación de Asociación de Interés Público Básala Asociación de Junotadores Asociación de Interés Público Modal Básala Asociación de Interés Público Asociación Asociación de Interés Público producers